Para mí fue al voleo, muy al voleo, porque le dijeron cuando estaban entrando que venían de la escribanía. Y ella le dijo, no es, acá no es la escribanía, acá es mi casa. Yo creo que le han leído el cartelito y por eso. La encontró a ella saliendo del baño. Uno solo entró primero, flaquito, que tenía pasamontañas y barbijo. Y le dijo, ¿estás sola vos? Sí, le dijo ella. Le hizo entrar a dos más. Y cuando le hizo entrar, dice, fíjate que hay luz allá en el fondo. No, pero estoy sola, anda hasta el fondo. Y lo mandó a uno y justo salía Esteban. Y Esteban se agarró a piñas con este flaco que tenía una cosa de fierro. Fue que en un momento dado Esteban le retrucó la piña, qué sé yo, y él se descompuso y se cayó de boca. Se retrasó en el tiempo y además agarramos una parte no tan complicada dentro del frente de tormentas, que se fue hacia más el norte. Y acá agarramos una expectación leve, que fue durante entre las ocho y media de la mañana y las nueve, nueve y pico, que ahí fue el momento cuando atravesó ese frente por acá, por la ciudad. Sí, bueno, sabido es que la tierra precisa, agua, algo que venía faltando en los últimos días. Lo que pasa es que en el centro, por ahí, genera alguna complicación. Sí, tuvimos, pero las afectaciones fueron relativamente leves. Hacía falta el agua, es cierto. Tuvimos algunas ráfagas, quizás entre 60 y 65 kilómetros por hora, que dejaron algunos postes caídos, algunos árboles también caídos, que se está trabajando todo el municipio para solucionarlo lo antes posible. Sí, pero sin mayores complicaciones. Sin mayores complicaciones, por suerte. Y ya estamos en el nivel de atención de riesgo verde. Cuando se eleva la causa a juicio, en una descripción del hecho, ahí se tomaba en cuenta que había cinco personas que habían agredido a Fernando y había tres personas en las cuales lo que habían hecho era impedir que sea auxiliado. En el transcurso del debate se acreditó, todos lo vieron, que las ocho personas hicieron todo. Es decir, las ocho personas agredieron a Fernando físicamente y mientras no lo agredían, impedían que sea auxiliado por sus amigos o por terceras personas. Eso es el leñamiento que se hizo en los alegatos finales, lo cual en modo alguno vulnera el derecho de defensa. O sea, nosotros estimamos que el doctor iba a hacer ese planteo. No tanto lo esbozó, no lo planteó ni como una anulidad del juicio, sino que lo esbozó. Él sabe que es algo que no acarrea una anulidad, que no se ve afectado por el principio de congruencia, porque si no, ¿para qué se hace el juicio? El juicio va mutando, se van acreditando muchas situaciones. La verdad que fue un arduo trabajo que se realizó en toda la zona, 270 hectáreas más o menos aproximadamente lo que se quemaron. Así que bueno, estuvieron en el día de anoche, la F9 como lo ven acá atrás, con un kit forestal de nuestra institución, con personal a cargo del jefe del cuerpo activo, el comandante mayor, Donardo Curciarelo, que estaba a cargo de toda la operatoria. Yo más que nada lo que quiero agradecer, el esfuerzo de todos los personales de bomberos de la regional que colaboraron, también a los vecinos que se acercaron para poder traer agua, alimentos, a todos los que estaban trabajando. Cuando se originó el mismo, las condiciones climáticas eran extremas, debido a la alta temperatura que había, la presión, la humedad, que era muy baja, y la velocidad del viento favoreció que en el inicio tenga una rápida propagación. Se dieron, lo primero que tratamos de hacer es cubrir todas las viviendas que estaban linderas, al camino a Mirante Brown, que son unos campings como para que no sean afectados, ya que hay familias que viven ahí, y tuvimos que tratar de evitar, en conjunto con la regional nuestra, en esa primera instancia, y trabajando con embarcación y con motoboma arriba de embarcación, para que no se propague, no haga un salto de lo que es el canal Villa Liza, para que, en caso de que se llegaba a pasar, iba a ser muy complicado, porque de ahí se agarra toda la parte de la reserva para hacia el lado de Uxon. Las propuestas que trajeron no nos satisfacen para nada. Trajeron un representante del Instituto de Previsión Social, ya nos vino a explicar lo que nosotros ya sabemos, y bueno, por lo cual no hemos quedado satisfechos con la respuesta, y por el tema de los compañeros que están con convenio, que todavía no cobraron la liquidación final, tampoco nos querían empezar a saldar de cuatro por mes. Esto mismo nos dijeron hace un año atrás, y nunca se cumplió. Por lo cual, nosotros tampoco aceptamos, ahora quedamos para reunirnos el día lunes o martes, que nos tienen que llamar, porque dijeron que le demos una oportunidad más, para ver si podían hacer la liquidación final a todos los compañeros, y ver cómo se podía agilizar el tema de los decretos para que cobran en tiempo y forma a los jubilados. En primer lugar, articular todas las garantías y todos los derechos que tienen los niños, niñas, adolescentes, al momento de sufrir una lesión visible, o una visión invisible como puede ser un daño psicológico que se viene desarrollando en un ámbito conflictivo familiar. Entonces, en el momento que una persona llega al escritorio y plantea, mi hijo ha sido golpeado, y tiene las marcas, por ejemplo, para dar una idea de las marcas de una milla de un cinturón, en ese momento el profesional que está escuchando debe articular todas las medidas de seguridad. ¿Y cuáles son esas medidas? En primer lugar, que se quede con el niño a su cargo y que haga lugar al derecho de ser oído a través del asesor de incapaces, que pueda ir al hospital público y certificar cuáles han sido los daños, y comience con la denuncia, en este caso penal, y luego en sede de familia pidiendo su cuidado unipersonal. En ese caso, hemos tenido un caso en el estudio donde se logró la condena de la madre. Mi primer trabajo fue ese, mi primera tarea fue esa, la de ponerme a analizar el contenido celular y el contenido de los videos. Y después vino la pandemia, así que ahí se frenó un poco el caso, pero seguimos leyendo las testimoniales, seguimos trabajando en eso. Así que, no te digo que estoy del minuto uno, pero estoy del minuto dos. Sabemos que ustedes, digamos, tienen un trato particular, no son, que es, digamos, un trabajo nada más, es distinto con ellos. ¿Por qué? Creo que nos sensibilizó desde el minuto uno. Graciela es una persona que transmite mucho con la palabra. Y Silvino transmite más con los gestos, con los abrazos, con las palabras de aliento. Son dos personas que son ángeles. O sea, yo no soy mucho de hablar en estos términos, pero ellos dos se lo merecen. Todos tienen posibilidad de jugar. Tenemos un día más de entrenamiento mañana. Y, bueno, están ahí. Ahora cambió la fecha, así que, bueno, tenemos que esperar el entrenamiento de mañana. Ayer, en el entrenamiento de ayer, de antes de ayer hubo también jugadores con molestia. Entonces, hasta el último día, o más que nada el domingo, tenemos la posibilidad de seguir mirando y definir bien el equipo. Lo que sí que estoy tranquilo, porque están todos preparados y todos tienen opciones de jugar. Los mismos chicos que bajaron la reserva también tienen posibilidad de ocupar un lugar en el banco. Entonces, todos los chicos que entrenaron con nosotros durante este mes están capacitados para estar preparados y estar a la orden. ¿Cómo tomaste la partida de Ramón Sosa, que se suma a una cantidad importante de jugadores que eran la columna vertebral del equipo anterior? Encontré una araña bastante grande. Tenía muchas crías pegadas en el lomo y me llamó mucho la atención. La encontró Octavio en el patio. ¿Cuántos años tiene Octavio? Octavio tiene dos años. ¿Y cómo la encontró? Y es súper curioso y explorador. Estábamos por reciclar un mueble para él y cuando lo corrimos estaba escondido entre el mueble y la pared. Quieta ahí con sus crías. Tenía algunas que como que le caminaban encima y se volvían a subir. Era una cosa rara. ¿Nunca habías visto nada así? No, nunca había visto. O sea, siempre aparecen arañas acá, chiquitas, las arañas de rincón, las típicas. Pero esta no la había de nunca y me dio terror porque era bastante grande. ¿Qué hicieron ahí? Nada, la llamé a mi suegra para que la pongan un frasco porque yo no me animaba y tampoco me animaba a pisarla. Viste que lo típico es darle el zapatillazo. En realidad no me animé porque siempre tengo el recuerdo cuando era más chica que mi mamá le dio un zapatillazo a una araña y salieron las crías disparadas para todos lados. Te generó impresión. Sí, me generó impresión. Sí, me generó impresión. Sí, me generó impresión.